Es un vestido, ¿no? Es un vestido, ¿no? ¿Está bien teniendo un vestido así? ¿Está bien teniendo un vestido así? Es un vestido Es un vestido, ¿no? Ah, no Es un vestido, es una falda Es una falda Sí ¿A qué le parece un poco? ¿No es una falda? Sí, ¿no? Ya sé, ya sé Es una camisa, ya sé Pero alguien tiene un debate con el muchacho No, usted muy bien, usted muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, no No, 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 no Oiga, ¿sí la he visto? Actualmente la he visto Y en español, ¿sabe cómo habla o no? Sí Cierra los ojos, cierra los ojos Pero no los voy a abrir, ¿eh? No los voy a abrir Hola, abuelo, ¿cómo estás? No lo sabe No lo sabe Hola, abuelo, ¿cómo estás? Necesito decir tu propósito, abuelo Hay una niña en la escuela que es como vingular A veces me trata bien, a veces me trata mal Y la verdad es que yo ya estoy confundido No sé qué pensar Ella se llama... Ella se llama... Hela, abuelo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!